¿Qué es la Corte Suprema? No se ha demostrado un interés real ni tiene derecho a exigir a otros estados cómo tienen que gestionar sus procesos electorales. Aunque en realidad Texas no reclamaba eso en la demanda, la exigencia se basaba en que los estados demandados deberían garantizar la limpieza de sus procesos. Otro motivo al que alude el Tribunal Supremo es que esta demanda se presentó demasiado tarde. Un motivo que resulta verdaderamente absurdo si pensamos que si se hubiera presentado antes de las elecciones la Corte Suprema también habría podido desestimar la demanda aduciendo que como los delitos aún no se habrían cometido no habría lugar a denunciarlos ni a juzgarlos. En cualquier caso ya resultaba sospechoso que las autoridades federales no hubieran tomado ningún partido cuando estados como Pennsylvania decidieron cambiar sus leyes electorales para convertir a cada sistema como ya hemos visto en un sencillo coladero de irregularidades dedicadas a desbancar al antisistema Trump de la Casa Blanca. Y tales cambios se implementaron sin pasar antes por las cámaras legislativas como ya sería preceptivo según las constituciones de cada estado sino por la vía de los tribunales para evitar una más que segura oposición a semejantes irregularidades. Quizás lo más llamativo de esta desestimación de demanda por parte de la Corte Suprema haya sido el comportamiento de los jueces de supuesta tendencia republicana. El juez Samuel Alito informó en un comunicado de sobreseguimiento apoyado por el juez Clarence Thomas en el que se proponía que la demanda debería ser admitida para ser escuchada aunque nada dijeron en el comunicado sobre la posibilidad de haber sido admitida a trámite y conceder al estado de Texas la posibilidad de detener las certificaciones de votos en los estados demandados. Los jueces Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh y Amy C. Barrett nominados durante la legislatura de Trump no han mostrado el más mínimo interés en tomar en consideración la demanda presentada ni han expresado opinión alguna sobre el caso en cuestión. Es precisamente sobre la Corte Suprema donde sobrevolaba la sombra de la traición. En muchas ocasiones a lo largo de las pasadas décadas se ha podido observar cómo un juez supuestamente defensor de unos ideales partidistas hacía y decía todo lo que fuese necesario para agradar a las instancias necesarias y al presidente del momento para llegar a ocupar uno de los cargos judiciales mejor remunerados, de más prestigio y más estables de toda la Unión como es el de juez del Tribunal Supremo para posteriormente colocarse a las órdenes del sistema dominante y traicionar los principios constitucionales que hicieron de los Estados Unidos una gran nación. Se ha consumado la gran traición hacia el pueblo americano y a los principios constitucionales de los Estados Unidos. Y mientras jueces, medios de comunicación y hasta políticos traidores del Partido Republicano se alinean para impedir que Donald Trump siga removiendo los cimientos del sistema en el que todos ellos pastan cómodamente se siguen desvelando detalles estremecedores de la gran conspiración. Un testigo, experto en seguridad cibernética y entrenado en el Batallón 305 de Inteligencia presentó una declaración jurada incluida en la demanda de la exfiscal general Sidney Powell detallando cómo Dominion dejó abiertas algunas vulnerabilidades que fueron explotadas desde China, Irán y Canadá durante el proceso de elecciones para alterar los resultados. De hecho, en el informe de la declaración jurada se muestra, entre otros muchos aspectos, la relación del registro de www.dominionboardingsystem.com con servidores ubicados en la provincia de Hunan, en China. Seguramente muchos se preguntarán qué tiene que ver Canadá en la trama de esta conspiración. No deberíamos perder de vista que Canadá está gobernada por un ejecutivo absolutamente siervo de la agenda globalista y ejecutor de las más agresivas maniobras que esta agenda promueve contra las familias y los valores judeocristianos occidentales pero que también juega con la baraja oriental puesto que periodistas expertos en seguridad ya han desvelado hace tiempo que el ejército canadiense ha participado en maniobras conjuntas con militares chinos en localizaciones remotas de Canadá y China. El informe presentado en la declaración jurada del testigo entrenado en el batallón 305 de inteligencia puede consultarse y descargarse en inglés en el enlace publicado en el día de hoy en el republicano digital. Un saludo a todos.